Un inesperado cambio podría dar la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación en el caso de la Iglesia Salén, luego que en la audiencia preparatoria para el juicio bajo el amparo de la Ley 600, el fiscal que lleva el caso admitió que si uno de los testigos mintió, esto solo lo determinará un juez. Cuando usted habla que al parecer los testigos pueden haber incurrido en falsedad, ¿admite que de pronto lo asaltaron en la buena fe? ¿Y pide que sean los jueces que determinen si son testigos verdaderos o no? No puedo hablar de esto. Pero es que usted lo dijo en la audiencia, señor fiscal, pero usted lo dijo. Pero usted admite que de pronto los testigos pudieron haberlo asaltado en la buena fe y que estos testimonios sean falsos, ¿admite usted eso? No, no puedo hablar de esto. Pero usted lo dijo en la audiencia. ¿Le pide a los jueces que determinen si son verdaderos o no los testimonios? No, pero un testimonio que sí dice. Dicha advertencia se hizo luego que la parte de la defensa interpusiera un recurso de apelación para que el administrador de justicia admitiera la inclusión de unas pruebas y de que negara otras que permitiera demostrar que los hechos ocurridos jamás hubo menores de edad. Absolutamente no existen menores de edad. Se lo decimos a la comunidad de Pasto, se lo decimos al país, no existen menores de edad. Ese fue un engaño que se presentó ante la justicia y que ha sido aclarado. El mismo fiscal que hoy nos acusa ha precluido la investigación en favor del señor Álvaro Javier Gámez Torres por el delito cometido en menores de edad porque no existen menores de edad. Allí se engañó a la administración de justicia y esperamos prontamente que la misma fiscalía inicie las actuaciones en contra de esas personas que los engañaron y quienes los llevaron a eso porque sabemos que aquí hay un grupo de personas empujando a las niñas a hacer acciones que no corresponden a la verdad.